Entidades locales en Tampa honran a refugiados que fueron forzados a dejar sus países y se han asentado en nuestra localidad, entre ellos un reconocido compositor cubano. También se celebra el Día Mundial de los Refugiados y la pandemia no fue impedimento para que se conmemorara esta fecha. Y como nos dice Brenda Brito, a través de un webinario, numerosas entidades locales hablaron sobre la valentía de aquellos que se vieron forzados a dejar sus países y han hecho de la Bahía de Tampa su nuevo hogar. Para celebrar todas las contribuciones que han hecho los refugiados, hay que reconocer que en realidad la diversidad de nuestras comunidades es importante. Es por eso que múltiples organizaciones comunitarias en el área de la Bahía de Tampa se unieron para reconocer los logros de los refugiados. Enriquecen la cultura de aquí, de América, enriquecen los valores humanos de aquí, de este país. De acuerdo con esta representante, en el 2019, cerca de 3.000 refugiados hicieron de la zona oeste de la Florida su hogar. En la Bahía de Tampa, los refugiados mayormente son de países como Cuba, Colombia, Venezuela, Haití y la República del Congo. Somos trabajadores, buenas personas y echamos para adelante, ayudamos a nuestra familia, criamos a nuestros hijos y los llevamos por el camino del bien. Entre los refugiados reconocidos hoy está Andy Falcón, cantante cubano y compositor de la canción Grito Mundial. Esa letra nace en la prisión de Cibola. Yo estaba detenido allí. Por supuesto, todo el mundo estaba triste. Todo el mundo extrañaba, todo el mundo lloraba en cada esquina. Y le empecé a preguntar historias a cada cual. Oye, ven, dime cuál fue tu historia en esta travesía. Y pues ahí empecé a incorporar lo que yo viví y lo que vivieron todos ellos. Así como él, cada uno tiene su propia historia de superación tras llegar al lugar que ahora llaman su hogar. Soy un país que te abre las puertas sin saber quién tú eres, sin saber de dónde vienes y te brinda ayuda, te brinda apoyo, te puedes superar. Puedes ser un ser humano totalmente independiente y feliz, libre, libertad que yo no tenía en mi país. Brenda Brito, Telemundo 49. Gracias, Brenda.